¡Hola! Zambara sacó su nuevo tema Lennon Pie y queremos que participes del videoclip. ¿Cómo podés hacerlo? Primero escucha la canción. Después ponete una máscara y si no la tenés inventala. Firmate haciendo lo que te inspire el tema y posta a sentirte relajado que la máscara te protege. Subilo a cualquier red social con el hashtag Lennon Pie y los videos más copados van a formar parte del nuevo videoclip de Zambara. Dale copate, no seas careta.